¿Cómo se sintió en esa presentación y regresar a los escenarios y principalmente a Rock al Parque? Venía como con muchas dudas sobre qué había pasado, digamos con qué tanto la gente seguía llevando a Pornomotora en su corazón y salí sorprendido porque el show fue enorme Primero que todo el escenario estaba, digamos la parte del público estaba a reventar, tan pronto el presentador dijo Pornomotora, los gritos del público eran ensordecedores Y así se mantuvo casi que hasta el final del show, o sea, hubo como mucho, o sea, no sé, un show del hijo de puta Bueno Cristian, vemos que en este show siguen las buenas canciones de Pornomotora, sigue ese sonido bacano de Pornomotora Pero viene un ritmo mucho más acelerado, mucho más rápido, ¿por qué esa transformación? ¿Por qué se dio este cambio un poco en el sonido de Pornomotora? Yo siento que el mundo ahora va un poco más veloz, un poco un resto más veloz Y yo sentía que a veces me estaba quedando también un poco ahí, necesitaba más conexión y yo tenía, sentía como dice la canción Tal vez más velocidad es lo que necesito sentir y eso fue lo que se le incluyó, se le metió eso y se le metió más corrosión Y no sé, creo que es el sonido que sentimos que es el que debemos hacer ahora pues ¿Cómo vas con este álbum de homenaje donde tienes 10 temas emblemáticos de la banda? Sé que lo lanzaste hace poco y lo estás vendiendo a la gente, ¿cómo ha ido la venta de este álbum? No tengo ni idea, no tengo ni idea por qué eso salió ayer Ayer vine y ya se han vendido bastantes y no tengo ni idea cómo va Pero yo creo que bien porque he firmado hartos hoy Bueno, haces parte de Rock al Parque por tu música y por tu trayectoria ¿Cómo has visto la evolución del festival? No sé, no sé porque no he entendido bien de que va a Rock al Parque, lo veo mucho más organizado, lo veo más maduro Siento que el festival tiene espíritu propio y va para donde le da la gana Como que ya no se sabe si el festival tiene que ir según los objetivos que tenía hace 25 años O si tiene que hacer otra cosa, como que solamente existe y cada vez es más poderoso Así como el gorila ese que sale Entonces pues no sé, por el momento pues dejarnos llevar y ver a dónde nos lleva Bueno, hablemos un poco de cuando vas a lanzar algo nuevo Si ya tienes preparado algo, ya podemos hablar de nueva música de Pornomotora Sí, estamos trabajando en un par de tracks Que yo espero estar sacando el próximo por ahí en un mes Entonces pues nada, estén pendientes que seguramente vendrá un próximo track pronto Bueno Cristian, para terminar te entrego el micrófono Te tengo la batuta para que dejes un saludo a todos los parceros de Orbita Rock Que siempre están pendientes de la música de Pornomotora Bueno pues para mí es muy grato aquí estar en Orbita Rock como siempre Y pues nada, un saludo gigante desde el fondo de mi corazón para todos Chao